Para el juego de las luces, ¿quién tiene más luces? El que tiene más luces es el que es más rápido con la cola. Hay que darle y darle y darle. ¿Ustedes se están llevando bien? Hoy los veo a los dos como... Ni se mire, ¿están bien? Ah, perfecto. De codito. Ok, perfecto, está bien, perfecto. Intentaste durante el 2020, intentaste dañar esta amistad. ¿Y cómo estuvieron? ¿Bien? Impecable. ¿Se pusieron mensajes esos mentirosos de fin de año? Esos son tremendos. El falso es tremendo. Ni nos hace falta eso. ¿Qué te escribió, Gersi? ¿Qué te escribió? No, ni nos hace falta. ¿Qué te escribió? Te quiero mucho, a pesar que en los últimos dos meses no estuvimos hablando tanto. Fue casualmente cuando no le empezó a venir tanto acá. ¿En serio? Sí, algo. ¿Así te escribieron o no se escribieron? Sí, nos escribimos así, pero me escribió el 2 de enero. No para el 24, no para el 1. Ah, ¿por qué? Porque no hace falta la fecha, hablamos siempre. Es un Gersi que se atrasa con esas cosas. Ah, un poquito. No, pero que es que hay tanta confianza. De 20 años, no lo conozco de hace un año. Hace 20 años que nos conocemos. O sea, ¿vos le conocés todo a Gersi? De los últimos dos años no tanto, pero de antes sí, porque viajábamos mucho, hablábamos en los aviones, hablábamos en los desfiles, en los eventos. Ah, hablabas, se sentaban juntos en el avión y hablaban eso. Sí, eso sí. ¿Pero qué hablaban? ¿Pasta o pollo? Esa onda, la del avión. ¿No? No, no, tan frívolo no. Hemos tomado bondi también. ¿Eh? Hemos tomado bondi que no había nada para comer. Era chaguchito de migas. No, en el bondi, bueno, tampoco hay que ir a la azafata con pasta o pollo en el bondi, creo, no, tampoco da para eso. ¿Preparados? ¿Listos? A ver cuál sube, malas luces. Más rápido con la cola, hay que darle con la cola, en realidad, esto es un trabajo de piernas. ¿Preparados? A ver quién tiene la cola más rápida preparados. ¿Listos? A ver, a ver. ¡Ya! ¡Dale! ¿Me puede ver o no? Eso. Dale, fíjate. Es que cada sentada... ¡Uy, mirá cómo va! Señoras, señores, Hernán Drago, ganador, mirá, mirá la repe. Mirá, qué bien, qué bien. Ay, fíjate que Gersi se va quedando y Drago lo supera después las luces. Acá en las blancas se disparó, ¿eh? En las blancas se disparó, Drago. Y seguía, ¿no? Ya por más que le den, no pasaba nada.